Hola a todos, espero que estén muy bien. Primero queremos agradecer a Catholic Extension por invitarnos a esta campaña solidaria y también agradecerles a todos ustedes por su colaboración que sin duda va a servir para ayudar a muchas personas. Nosotras somos el Grupo Sierva, yo soy la hermana Ivonne y junto a mis hermanas que actualmente somos siete religiosas que conformamos el grupo musical de cinco países distintos y que radicamos en Lima, Perú. Primero queríamos compartirles algunas de nuestras canciones y la primera habla mucho de poner nuestra confianza en Dios, poner nuestra confianza en el Señor, sobre todo en aquellos momentos que tal vez nos es más difícil hacerlo, como en este tiempo por ejemplo que tenemos muchas preocupaciones, incertidumbres, temores. Él nos dice aleja el temor, Él está vivo, Él siempre nos acompaña, nunca nos abandona, por eso tenemos que poner toda nuestra vida en sus manos. Con ustedes, confía en Dios. Con ustedes, confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios. Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en Dios, confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepan, aun los dolores se los permite, para mayor bien de los que ama. Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor, Ya venció a la muerte, resucitó Aleja el temor, eleva tu mirada Tu guardia nunca duerme, tus pasos sostendrá Cuando preocupaciones tengas y los vientos arrecen con fuerza Eleva tu mirada al cielo y déjate que Dios siempre te escucha Que nada la paz se quite porque el Señor camina contigo De su poder no dudes nunca Mantente en pie siempre ante la lucha Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor Ya venció a la muerte, resucitó Aleja el temor, eleva tu mirada Tu guardia nunca duerme, tus pasos sostendrá Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor Ya venció a la muerte, resucitó Aleja el temor, eleva tu mirada Tu guardia nunca duerme, tus pasos sostendrá La siguiente canción que les queremos compartir es una canción muy especial para nosotras Y creo que también es muy especial para este tiempo que estamos viviendo el mundo entero Esta canción habla de esa gente más que buena que se está forzando en lo cotidiano La mamá en la casa enseñándole a su hijo Aquel doctor, enfermera que está trabajando en el hospital tratando de salvar vidas Las personas que trabajan en la limpieza Los que están trabajando en los distintos supermercados, etc. Todas esas personas que con su esfuerzo, con su trabajo diario Están colaborando en este mundo para que sea mejor Esta canción especialmente va dedicada a esas personas y a todos nosotros Para que enciendan nuestro corazón ese deseo de ser más que buenos Y así poder cambiar este mundo Hay gente buena en esta tierra De mirada cristalina y contagiante sonrisa Hay gente buena en esta tierra Que se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño Hay gente buena Hay gente buena en esta tierra Que ama intensamente aunque tenga sufrimiento Siembras bondad un día y cizañas Resaltan siempre lo mejor que hay en el otro A esa gente más que buena Yo le quiero dar las gracias Con su vida hoy sostiene en este mundo Yo quiero ser uno de ellos De esa gente más que buena Para construir un mundo justo y bueno Que crezca la esperanza Que crezca la esperanza Hay gente buena en esta tierra Que trabaja honestamente y cada día con esfuerzo Hay gente buena en esta tierra Tomando abierta lo que tiene edad para ayudar al resto Hay gente buena Hay gente buena en esta tierra Héroes valientes y aguerridos Ellos son de carne y hueso No temen a arriesgar su vida Con tal de defender al débil e indepenso A esa gente más que buena Yo le quiero dar las gracias Con su vida hoy sostiene en este mundo Yo quiero ser uno de ellos De esa gente más que buena Para construir un mundo justo y bueno Que crezca la esperanza Que crezca la esperanza Son estudiantes y empleados Son campesinos y empresarios Fieles consagrados Abuelos, padres abnegados Son santos de lo cotidiano A esa gente más que buena Yo le quiero dar las gracias Con su vida hoy sostiene en este mundo Yo quiero ser uno de ellos De esa gente más que buena Para construir un mundo justo y bueno A esa gente más que buena Yo le quiero dar las gracias Con su vida hoy sostiene en este mundo Yo quiero ser uno de ellos De esa gente más que buena Para construir un mundo justo y bueno Que crezca la esperanza Que crezca la esperanza Hay gente buena en este mundo Sigan a Jesús Gente más que buena Esta última canción que voy a compartir con ustedes Es llamada Hoy despertum Que significa Awake now We often rush through life Worry about many things But we forgot to pay attention To what really matters in life For example Maybe I'm concerned if I'm too fat Or too skinny But without realizing how precious I am Just for being who I am Or how important the other person is in my life Our family Our family Our friends Our co-workers Our neighbors God manifests Himself in many different ways Or in the creation That all this beauty that God has created for us That's why in this song We would like to invite you to be awake And to truly open the eyes of your heart So that we may see The love of God for us in everything With you all Hoy despierto Me detengo y me despierto Y te encuentro en lo bello de lo pequeño En lo que pueda parecer repetido Y me despierto a mí misma Que respiro, que vivo y me fascino Porque todo me habla de ti Hoy despierto a tu presencia Ven Señor que abro la puerta De esta mi pobre casa Hoy despierto a tu presencia Ven Señor que abro la puerta Gracias por querer ser mi amigo Quédate Hoy despierto a tu presencia Ven Señor que abro la puerta Gracias por querer ser mi amigo Estás aquí Hace falta que despierte Que los ojos de mi espíritu Con tu luz Te descubran que estás dentro de mí Hoy despierto a tu presencia Ven Señor que abro la puerta Sé que vives Eres tan real Hoy despierto a tu presencia Hoy despierto a tu presencia Ven Señor que abro la puerta Gracias por querer ser mi amigo Quédate Hoy despierto a tu presencia Ven Señor que abro la puerta Gracias por querer ser mi amigo Estás aquí Cada día Cada instante Como mentigo Llamas a mi puerta Te suplicas Te reconozco Las señales de tu amor Hoy despierto a tu presencia Hoy despierto a tu presencia Ven Señor que abro la puerta Gracias por querer ser mi amigo Quédate Hoy despierto a tu presencia Ven Señor que abro la puerta Gracias por querer ser mi amigo Estás aquí Estás aquí Estás aquí Ven Señor que abro la puerta Ven Señor que abro la puerta Gracias por querer ser mi amigo Quédate Hoy despierto a tu presencia Ven Señor que abro la puerta Gracias por querer ser mi amigo Estás aquí Estás aquí Gracias por querer ser mi amigo Gracias por querer ser mi amigo